Noticia de última hora. El delantero francés André-Pierre Gignac compartió lo que sería su nuevo tatuaje en honor a tigres. En su cuenta de Instagram compartió la imagen, en donde se muestra un rasguño de tigre, con el número 10 por dentro de la herida. Gignac quiere dejar una marca para toda su vida, tras su paso con el conjunto de tigres. ¿Qué opinan de este tatuaje? ¿Les gusta? Deja tu comentario. Gracias por ver el video.